Mira esta startup ucraniana que ya se expandió al mundo y que transforma hojas en envases biodegradables. La empresa ya produce bolsas de papel para marcas muy grosas como L'Oréal y Google. Valentín Frechka, un ucraniano apasionado por la bioquímica, le encontró un nuevo propósito a las hojas muertas. En vez de que terminen siendo fertilizante o tiradas a la basura, el tipo desarrolló una manera de sacar celulosa, el ingrediente clave para hacer papel, de esas hojas. Así evita la tala de más árboles para la producción de papel. Con esta idea, Frechka dejó Ucrania, se mudó a París, en Francia, y ahí fundó Relief Paper junto a su socio Alexandre Sobolenko. Hoy en día producen una tonelada de celulosa usando 2,3 toneladas de hojas muertas. Para hacer esa misma cantidad en la industria tradicional, se tendrían que talar 17 árboles. Dicen que su proceso emite un 78% menos de CO2 que la producción convencional y, además, usa 15 veces menos agua. Otro beneficio es que el papel hecho con hojas muertas se degrada mucho más rápido que el papel normal. El papel hecho de hojas se degrada en la tierra en 30 días, mientras que el papel común tarda unos 260 días o más, contó en una entrevista con Euronews. El papel que producen también se usa para hacer cajas y bolsas. Cada mes sacan 3 millones de bolsas de cartón para clientes como L'Oreal, Samsung, Google. Producción y origen. La startup recibe toneladas de hojas caídas de distintas ciudades europeas. Trabajamos solo con las hojas que nos mandan de las ciudades, porque no podemos usar las hojas de los bosques. No es fácil juntarlas y, además, no es necesario, porque los bosques tienen su propio ecosistema, explicó Frechka. En las ciudades, las hojas muertas terminan siendo residuos que hay que juntar. Además de poder hacer papel y empaques biodegradables, la empresa desarrolló una sustancia que puede usarse como fertilizante. En las ciudades, lo que hay que recolectar son los desechos verdes. Es una buena solución porque mantenemos el equilibrio. Obtenemos la fibra para hacer el papel y devolvemos la lignina como semifertilizante, para que las ciudades puedan fertilizar sus jardines o árboles. Es un modelo en el que todos ganan, dijo Frechka. Una vez en la empresa, las hojas se separan y se secan en un proceso donde se convierten en pellets, que luego se transforman en una fibra especial para hacer el papel. El material generado se prensa en forma de hojas de papel.